Órale pinche cabrón, que pensabas que los dominicanos no le metíamos Pues te equivoca, aquí tiene tu dembo corrido Mero mero macho Si al norte saca tu burlándome hace rato Atento a mi piquete poniéndolo cuero en cuatro Dejo ron se la saco, ya coroné mi pacto Ella mueve ese culo como muevo los aparatos O coro con ratones pa' otro lado con sus sermones Soy el gato que to' la noche tu mujer se come Se encarama no se apea le estoy dando como sea La castigo de maldad con lesbio y en mi correa A nadie le cojo pena el hijo es que le doy su pela Me gustando más con ator de novela Por mi ella va a ver una malona me tripea Celebro un atamar con pal de cuero y botella Yo todo lo combino, no venden mi estilo Privando de gallo y no llegan a manilo No me dan por los tobillos, yo nunca me encaquillo Le pasé por el lado y le subí los vidrios Yo nunca me encaquillo, yo nunca me encaquillo Y le subí los vidrios Yo nunca me encaquillo, yo nunca me encaquillo Y le subí los vidrios ¿Qué tu crees? ¿Y que tu crees? Que un cubano no le metes al dembow Que tu fego fogata ya mismo me pongo el solo Ustedes no están listos para esta conversación Y corre, corre en escalera que llevo por ascensores Estoy dándole a tus gatas como si fuera estéreo Y estas dos peluchetas heavy Ya no somos aprendices rapando hasta en los días grises Manín, ¿qué es lo que tú dices? Ya sé que me aficie Y que me aficione y que sin miedo le di al pelo Como se supone, ya no brega con ratas Ni con lambones, ya no coge gusto Cuando el marido se la pone, es que yo soy la pampara Como Kiko, cedo un trago mientras el vestido le quito Para como yo te explico Si las paredes escucharon los gritos Sabes que lo hacemos explícito Recorren escalera que llevo por ascensor Recorren escalera que llevo por ascensor Corren escalera que llevo por ascensor Este pinche wey Hey, hey, hey El floco mas me enlazan Y comprando los peos me sobrepasan Cadena, baby, es la real grasa Te digo lo que pasa, que a ti no te conocen en tu casa Y mientras mas me tiran mas fracasan Floppy pasa la jala, la apunta y dispara Me falla que donde pongo el ojo pongo la bala Doy un refagazo y corren mas que un impale Y si no, le damo piso, el punto de pico y bala Tu puta la conozco y ella me aclama Ella bota flama, quiere que le haga un show privado pa mojala Ya dejé el drama, que andamos bien rula y ruleta Con los bolsillos llenos en papeleta Estamos siempre green a dieta Y onzeta ya me pasó la receta Power, eres pinche wey Green a dieta Power, eres pinche wey Green a dieta Power, eres pinche wey Green a dieta Y onzeta ya me pasó la receta But we do it right Taking our personalities inside Hold it down, baby, getting tight Hitting you till the end of the night Cammy flow es único, that's right No lo digo yo, eso lo dice el público No lo entendiste, tengo que decírtelo Y tú haciéndote el ridículo Que sé que es lo mío, yo no tengo que pedírselo Así que muévelo, que de esto yo me encargo La traición es un trago amargo Si lo saco es pa' utilizarlo Con un peine que no tengo Que recárgalo Getting rich in my vision, all pros Putting up an empire like Ray Ross Always knowing my affecting cause I'll be in the kitchen cooking up that sauce Ha, 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 ha I'll be in the kitchen cooking up that sauce Hora la pinche wey I'll be in the kitchen cooking up that sauce Hora la pinche wey I'll be, 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 I'll be in the kitchen cooking up that sauce Y recuerden pinche cabrones Que no le matamos la madre Porque ella está muerta Aquí ando con mis cuates cabrón Decente 21 R el controlador Kale 19 Y Tyron el anónimo Y recuerda cabrón F.T.A. Royal Record R.B.M. Soundmaker Pinche culero Órale pinche wey Y recuerda cabrón 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 Y recuerda cabrón